... Buenas tardes amigos de Semanal en la Prensa. Un gusto estar nuevamente en vivo a través de Facebook con ustedes. Nos convoca el municipio de Piriápolis y una trascendente reunión entre las autoridades municipales y las autoridades de UTU con la máxima jerarquía de la Escuela Técnica del Uruguay, el ingeniero agrónomo Juan Pereira, que acaba de llegar al municipio de Piriápolis y está comenzando la reunión que les vamos a llevar a ustedes en vivo para conocer los detalles de lo que aquí trascienda de cara a lo que van a ser seguramente los cursos de UTU que van a llegar al baileario, a nuestra ciudad. Las autoridades que nos piden, principalmente en nombre del Gobierno Nacional, estamos apostando a trabajar fuertemente con el interior. ¿Está? Entendemos que estudiamos, también formamos parte del interior, y es que estamos trabajando. Y, sobre todo, en aquellos lugares donde UTU no está presente. Por ejemplo, hoy mañana, a primera hora, en la UAP, UTU prácticamente no está presente ahí, y ya acordamos, igual tenía que hacer una consulta con el alcalde, de iniciar cursos de forma, vamos a llamar, permanente. Hace unos meses empezamos con alguna capacitación en la área de electricidad, y ahora quedó ya a plantear la idea de ir a Iguarra, acá con algún recurso para educación básica como RUM. Bueno, o sea, aquí estamos en eso. Y bueno, y ahora hemos venido acá, porque fundamentalmente el director y el director de campus nos han planteado si esta comunidad está solicitando la presencia de UTU concursos, acá venimos a dar las soluciones que se puedan, ¿no? Estamos abiertos totalmente a las mismas, o sea, queremos hacerlo, porque entendemos que UTU está presente en la sala. Bueno, muchas gracias. Nosotros en primera instancia ya habíamos hablado, ¿verdad? Que te llevo el cumulador ahí del pueblo obrero, para brindar el servicio. Sabemos que hay mucha gente interesada de personas mayores que quieren incorporarse un poco al tema de UTU, con lo tanto que nos plantearon, y bueno, decimos que aquí hay una primera reunión con nosotros ahí. Nosotros, digamos, para abrir cursos siempre tenemos que tener cuatro ambiciones que son sin embargo. En primer lugar, que tiene que haber alumnos, porque eso está en la capa del libro, y también tiene que entenderse que cada curso que se abre es mucho dinero que todos los uruguayos destinan. Aproximadamente un curso en docente, docencia directa, tiene una inversión aproximadamente de 40.000 dólares. O sea, que tiene que haber alumnos, porque nosotros, vamos a decir, tenemos la responsabilidad de manejar recursos públicos, y tenemos que hacerlo de una manera más eficiente. En segundo lugar, tiene que haber docentes, porque nos pasa muchas veces en el interior que se nos piden determinados cursos, porque sin embargo, porque hay energías alternativas en un pueblo y no hay docentes, y el peor fracaso que tiene un curso es el de las docentes. O sea, que enseguida están, la familia, los alumnos dicen, no, me iba a dar plaza, no, tiene que haber docentes. Después tiene que haber, en el caso que no la tengas, no tiene que brindar, que esa sí, infraestructura adecuada, infraestructura que sea, vamos a decir, modesta, pero que sea acorde al desarrollo de los cursos. Y después, si es algún curso específico en un área técnica tecnológica, tiene que haber un movimiento. O sea, que dadas esas cuatro condiciones, juntos los cursos los hablan, y más a pedido de la comunidad. O sea, que en este caso, el tema de alumnos, o sea, en primer lugar, habrá que manejar, estudiar, a ver qué tipo de cursos son los que ustedes entienden que esta comunidad necesitaría. Eso lo deben determinar ustedes. Con nuestras autoridades regionales, ver los alumnos que hay realmente para la apertura, ellos también, con lo que ustedes determinan, los docentes, si hay, fundamentalmente la mayor parte, el mayor problema lo tenemos en los centros de las técnicas tecnológicas. Por ejemplo, me dicen de abrir un bachillerato en informática, a veces determinadas áreas de programación y eso, no es fácil tener los docentes, ¿verdad? Y después, la parte de equipamiento, o sea, que habría que ver si es algún curso que lleva equipamiento, si es lo mismo, no puede brindar el gusto que los tengamos, o buscar alternativas en la construcción que igual, o sea, esa es la propuesta que nosotros tenemos. Ustedes definir exactamente qué es lo que necesitan, bueno, en el caso de la del hogar, la parte educativa, si realmente se adapta a lo que nosotros necesitamos, y este es uno, otro más, yo estoy abierto, digamos, a escuchar. Y la idea que nosotros siempre planteamos en todo este tipo de inicio, en este arranque, es un arranque modesto, lo que yo llamo ganador. O sea, no largamos a abrir seis cursos diferentes, porque nos vamos a complicar, no vamos a andar bien, vamos a tener problemas, y estamos hablando de que lo que vamos nosotros a hacer, la merece, ahí es educación. O sea, no es una fábrica de salud, entonces yo siempre digo, bueno, arranqué, pues, por ejemplo, creo que era igual, o sea, arrancaría con un bancherazo, incluso para ciclo básico, si lo entiendes, y después hay una relación. Y a ustedes les proponería lo mismo, digo, el tema es, como el suma ganador, bueno, el primer curso, realmente, que tengamos la seguridad que va a andar bien, y después del futuro, ir ampliando la puerta a la que realmente U2 pueda tener, que creo que ya con ese sitio, una escuela técnica, pero eso es, y para conseguir una escuela técnica, bueno, eso es un conjunto, ¿no? Entre ustedes, mi tendencia, nosotros, pero de la forma no sé, hoy, al día de hoy, la sinceridad, U2 no está en condiciones de construir una escuela técnica, ¿por qué? Porque no está dentro del presupuesto, no está pensado, o sea, que arrancaríamos de esta manera, y vamos paso a paso, este, a la misma, en ese momento. Así que no sé, creo que si se arranque, y bueno, no se escucharía. Sí, yo, este, nada, yo me presenté, mi nombre es Marina Márquez, soy concejal de acá del municipio, por el Partido Nacional, y, nada, quería contar un poquito, y antes que nada, agradecerles, la presencia suya, que es muy importante en el departamento, pero sobre todo en Tiriápolis, porque, bueno, nosotros, cuando recibimos acá un expediente de U2 a Rayanes, ahí fue el primer vínculo que tuvimos, este, con Carlos Vaz, que en realidad, este, nada, también le agradecemos muchísimo a él, porque nos escuchó. Yo soy el producto de U2, y siempre conversando con los jóvenes, con la ciudadanía, siempre, este, nos hacía falta eso, ¿no? Nos quedaba ese gusto de decir, bueno, si los estudiantes, por ejemplo, dejan de este, el museo, que es lo que hacen, más allá de que tengamos o no, este, el curso de desarrollo social, nos faltaba esa parte, ¿no? Y uno siendo el producto de U2, y estando en este lugar, y si yo tengo que forzar eso, junto con los compañeros, por supuesto, y más, este, cuando tuve la presencia de Vaz acá en el Consejo Abreviado, y ahí, cuando empezaron a surgir algunas cosas, este, entre ellas, bueno, que existía, acá en Kiriápolis, un terreno que fue donado para el Ministerio de U2, empezamos a hablar, a imaginar cosas, ¿no? Porque por ahí, este, estas imaginaciones hoy nos traen acá también, que estamos juntos todos, y, este, bueno, le sugerimos a Carlos pensar, de repente, si no fuera posible, U2 y diápolis, ¿no? Entonces, Carlos, este, ahí, entre una cosa, otra, llamó a Montevideo, no me acuerdo a quien, hablamos, y, este, y quedamos en eso, ¿no? Pensar U2, y entonces se nos dijo, bueno, dos edificios de secundaria, capaz que no, pero, pueden pensar, sí, en aulas, este, de U2. Eso se plantea a través de Comisión Descentralizada. Exacto. En algún momento pasé. A vosotros, pero quería contar más o menos cómo fue la llegada. Buenas tardes. Y, este, bueno, empezar a imaginarnos todo esto de U2, vidiápolis, o algún curso, o alguna carrera que hiciera falta que pueda contemplar a aquellos, este, aquellos ciudadanos que no llevan a, este, terminar en el deseo. Entonces, este, para mí es muy bueno que estemos hoy juntos acá, que estemos, este, coordinando, porque ya estuvimos trabajando el expediente acá de U2 también, que me hacía falta, de repente, el uso de, de, para hacerlo en práctica, nosotros dijimos Casa de la Cultura, accionar también la guía en la cascada, para empezar el curso, la carrera, rumbo en un pueblo obrero, y fue todo acá, este, entre nos, y articulando para que otros puedan salir de alguna manera. Así que, yo pienso que estas instancias son muy importantes, yo festejo y celebro todo esto, porque, este, para mí y para muchos de los que ya están inscritos, sobre todo, que tenemos ya, entre una preinscripción y ya tenemos, es muy valioso, o sea, tiene un valor muy importante, ¿está? Entonces, para mí, este, felicito y agradezco que esté acá, y lo que lleva de aquí en adelante, sepa que, este, puede contar con este sector y con todos los compañeros que estamos de acuerdo en este caso de U2, llegue cada vez más a Piquiartes. Perdón, esto es un trabajo en conjunto que se está haciendo con el municipio. Está bien, gracias al apoyo del municipio de Piquiartes que nos abrió las puertas, hace unos meses que estamos trabajando en el municipio de Piquiartes, en el municipio de Piquiartes, y con el municipio de Piquiartes, porque en el municipio también, en la, este, como sería satélite, de que tenía de Piquiartes, Piquiartes, a través de lo que se hemos recogido de los vecinos, lo que se necesitaba era un grupo, pueblo obrero, que se, ya está autorizado en el salón, en el consejo, ya lo autorizó para poder dar clases también contra el pueblo obrero, y una, este, educación de la, profesional de gastronomía, en la cascada, para ese curso tenemos 22, 30 litros, y para el mundo tenemos 12, 30, 14, 14, ahora bien, este, esto lo hemos hecho en una semana, se logró sacar ese número, porque realmente eran cursos que muchos años se venían pidiendo, y bueno, cuando se lanzó que había esa posibilidad, fue mucha gente que se acercó y que lo quiere realizar, entonces, trabajando con ambos municipios que nos abrieron las puertas y el apoyo, este, estamos viviendo la posibilidad de tener para el 23 esos recursos que son importantes para eso. Gracias. 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 Bueno, en el futuro para poder que esto trascienda en el tiempo, no que en algo de que damos un pulso la población de Pueblo Europeo es una población muy sufrida, mucha gente que necesita terminar el siglo básico. Muchos, muchos más de los que podemos imaginar y de los 17, 18 inscritos que hay al día de hoy porque hay mucho, muchísimos más gente que yo el otro día de María me escuchaba cuando yo hablaba del bachillato de administración en Paz de Azúcar, que no es el bachillato de administración de Paz de Azúcar, es el bachillato de administración de Alcárez de San Luis Vídez de kilómetros 110, de Pueblo de Perona de San Canapaja de La Cartera de un montón de pueblitos que están al costado que están alrededor y pasan lo mismo que han filiado porque a veces llegar de San Francisco que parece que estamos ahí, o llegar de Punta Colorado o llegar de Punta Negra o llegar de Playa Grande o de Playa Hermosa para poder tomarse un ómnibus para estar 7 y media a las 8 en Arrayales o para estar 7 y media en la técnica abandonada es imposible, y los pulmizos no pueden no llegan, o lo que nos pasa es que los pulmizos no pueden hacer en los turnos en abandonados porque el último ómnibus lamentablemente sale 22.45 para Piriacuel y no pueden llegar y pierden un robo y pico, pero eso no pasa a los docentes que no podemos trabajar turnos nocturnos en abandonados porque no tenemos ómnibus para volver entonces creo que el cerebro conquistar todo nuestro apoyo desde la dirección de funcionarios de ULTU para lo que sea, para lo que se necesite y como siempre hemos trabajado en equipo y en el pro de la educación y en el pro de nuestro Curice que es nuestro principal objetivo hoy discutiremos como van de las mismas pinta pero eso es un momento de esa parte pero nuestro apoyo incondicional para que esto salga adelante y que los compañeros están que los compañeros están para los cursos para editar los cursos de rumbo y de gastronomía están los compañeros ya sabemos que hay compañeros dispuestos a hacer el esfuerzo y a tomar los cursos en cualquier una búsqueda refiriéndole a la consulta que hizo sobre el salón a mí me parece que lo que hemos visto da para rumbo y cumple con las expectativas que pidieron bien, una cosa por la consulta ¿Usted está de acuerdo que entienda en su escuela? sí, por supuesto ¿Usted visitó las instalaciones? sí está de acuerdo ahí si con el doctor Vance comunicando lo vi digo, porque va a ser su responsabilidad claro, yo sé que es mi razón ¿Usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Los locales están bien? claro, para mí es totalmente un desafío ¿no? pero digo, está bien como yo conozco mucho la zona pero la pregunta es clara sí, claro estoy en la rata ¿sí? sí, claro no tengo problema en ese sentido, sí yo conozco mucho la zona quiero hablar están las cuatro condiciones que lo planteé la escuela la escuela está de acuerdo que el curso dependa de ahí en la parte locativa está yo no tengo ningún problema yo lo habilito yo no yo lo habilitaría muchas gracias la agradezco el nombre de toda la comunidad ¿y ahí qué se necesitaría? habría que poner un escrito hay sí hay que poner un escrito por lo menos que se limpia yo también me hago cargo de visitarlo para que todos y después como tuvimos no, depende de la escuela la escuela no puede este tablo no, tiene que estar ahí claro no, yo soy responsable por eso es la pregunta no, yo soy responsable yo soy muy práctico yo le doy no, yo soy responsable porque después soy yo o sea, como uno de un escritor que hace algo muy fácil firman, queda dejo a toda la comunidad contenta, parvo y después a casa no, no, no en este lugar ¿qué dar en la vare quién está acá? ¿tale? yo soy responsable de lo que se está viviendo necesitamos porque esto sí lo que hubo experiencia por eso tenemos varios por ejemplo similar a esto que lo que hicimos en Agua Corriente en Canerónico la cativa ellos nos brindan nos brindan todo lo que es la parte locativa y nosotros ponemos todo lo que es docente o sea que necesitamos de ustedes una logística que estamos en condiciones en ese lugar y la mantención del mismo la limpieza y todo lo demás porque esto sí nosotros tenemos la condición y nosotros pondríamos todo lo que es docente necesario o sea los docentes de ciencia directa aquellos que se deben apoyar y escrito o la figura que se necesite nosotros necesitamos de ustedes digamos el respaldo de la parte que esté el local en condiciones para trabajar no esto es lo que es que sí ¿Alvaro? Director es bienvenido gracias por estar acá soy concejal por el frente amplio y no me habrá que mirarla me quiero contar un poquito que te voy a encontrar entre esos salones un lugar que es el Proordinario que en el periodo pasado también fui un concejal y con el alcalde y con Carlos fue este y logramos la la muy buena reconstrucción de un lugar que era municipal para poder hacer ahí los talleres de gastronomía entre ellos de panadería cuenta hasta con la maquinaria como para para que se puedan dar estos cursos satélite o estas como estaban diciendo ahí estas capacitaciones no esto no humo no es una capacitación humo es es un curso que permite al alumno mayor de 18 años en un tiempo reducido hacer el ciclo básico esto no es una capacitación una capacitación por ejemplo que usted me diga bueno necesito algo en carpintería armado de muebles 2 o 3 meses eso es un curso de capacitación pero no tiene continuidad educativa no tiene nada eso termina eso no eso es un curso que la persona el que va ahí lo hace lo aprueba y está habilitado continuar bachillerat está habilitado continuar estudios superiores como cualquiera que termina el ciclo básico lo que pasa es que son dos cosas diferentes a partir de la parte si me permite termino no perdón disculpe disculpe yo le agradezco que me aclare porque a veces capacitación o curso para quien no sabe puede parecer lo mismo y no lo es se dieron se dio curso inclusive de panaría acá por último hace unos años que me acuerdo que se habían anotado 17 chiquilines y se exhibieron 17 debe haber por ahí algún registro también hubieron capacitaciones satelitales sobre carpintería sanitaria electricidad que se dio en los años pero si lo veníamos necesitando para tirarme el cielo veníamos solicitando y hablando entre el cuerpo del concejal y el encargue entonces para nosotros que usted esté acá y con estas ganas que le está poniendo para aterrizar esos cursos acá es muy valioso así que desde la bancada de Frente Ambro le agradezco ¿y cuál te realiza que te va a aconsejar el partido? yo también bueno muchas tardes señor elito general perdón la interrupción pero no me presento el nombre Juan Pablo Michiri soy docente del liceo de Pidiápolis perdón 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 ya me cortaste de Turismo hace un año empezamos a trabajar en la asociación de Frente Turismo y entre estas cosas rescatamos algunos proyectos que estuvieron acá en discusión y que tenían un avance enorme por entre 2017 y 2018 que este proyecto tiene avance de UTU de proyecto por ejemplo participativo público y privado y que si esta de Argentina tiene le cuento este proyecto no es contrapuesto a nada a lo que están planteando acá sino que puede ser complementario y puede ser una solución es un proyecto que no sabemos por qué murió en el 2019 pero para otra vez con las manos vacías se le entreguemos mano esta versión que es de su momento que es muy simple para ser breve y rápido ya tuvo su momento su aprobación esta tenía la aprobación de la Ministra de Turismo desde el momento que la diría mexicana y no sabemos por qué en el 2019 de un momento para otro no se le retiró el apoyo pero UTU le había dado la aprobación así como lo escuchan y como lo ven en el proyecto la idea es utilizar justamente el largo problema que todos sabemos que lo tienen claro para instalar la oferta educativa de UTU en Piliampul y es la cuestión locativa y lo que se está discutiendo acá ahora bien tenemos un espacio ocioso que en el invierno de lunes a viernes tiene excelentes condiciones y ya estaba visto y doctor que eso fue analizado ya tuvo un estudio de facilidad que está todo registrado ahí que es el Argentino T inclusive que implica una escuela técnica que podría ser especializada como dice ahí en la parte de hotelería y servicios pero no necesariamente para eso inclusive ya hubo experiencias por ejemplo Irenbop funcionó con cursos informáticos trabajando instalaciones del argentino hotel así que ya hubo experiencias que fueron positivas y en otro resultado y ¿qué implica? eso ahorraría a Urbop toda la posibilidad de hacer toda la instalación es decir toda la parte difícil estaría solucionada y ¿qué pasa? estamos hablando de espacio ocioso obviamente justo que tendría que hacerse cargo como está dispuesto ahí en ese proyecto de la parte de los docentes obviamente algunos recursos adcriptos la parte administrativa etc y de lado el lugar en el que está está el acceso a la a la terminal por más que no está en pueblo obrero también le podría solucionar el problema localismo que pudiera surgir en pueblo obrero ¿por qué? porque tiene instalaciones que permiten las instalaciones ya no necesidadas de clases ya que son funcionales de clases de los argentinos funcionales atrás donde el argentino hotel habría que simplemente renegociar algunas cosas porque en 2018 ya estaba desarrollando este proyecto se renovó la concesión del argentino pero eso simplemente renegociarlo eso puede es viable y bueno la cuestión es que habría posibilidades de generar aprovechar ese espacio ocioso de un edificio que tiene excelentes instalaciones para un montón de actividades más allá que compensado por un hotel y que no no conoce contrapones ni al plan rumbo podría funcionar dentro del mismo ámbito y es una alternativa válida obviamente es el proyecto original habría que hacerle unos detalles de actualización que no son graves y que tienen hasta tu impacto y demanda perfectamente ya hay o no hay ninguno que está hablando que uno de los lugares con más actividad hotelera y de servicio es el departamento patológico y sin embargo no tiene un uso completo de un aumento público para ese servicio si está con la alta gastronomía para el parador para el este pero le falta esa parte así que no está compitiendo con nada ni se superfone con nada el proyecto obviamente que es largo está para llegar después pero creo que no sería mala idea y desempolvamos un proyecto que en realidad ya tuvo este año oval de un montón de autoridades de su momento y como muchos proyectos de la mitad de la mitad se muere en un cajón pero la idea es rescatarlo y reutilizarlo disculpen si me va mal perdona si me dijiste antes de prejuiciar que para creo que quizás no se entendió bien lo que quiso decir el concejal porque estábamos hablando de dos cursos diferentes y bien rumbo el pueblo obrero en el parador la cascada se está hablando de una educación médica profesional en gastronomía y eso está totalmente equipado que era lo que él estaba planteando que ese salón está totalmente equipado para poder hablar ese curso y para eso tenemos 22 minutos bien simplemente agradecerle la 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 no pero más o menos usted esto o ya quiere como ustedes quieran no estoy acostumbrado a las sesiones de codicex que son un poquito diferentes no este bueno con respecto a este bueno tendríamos que estudiarlo porque también hay una realidad nosotros no estamos de acuerdo en un tú y yo lo planteaba justamente en que todo pide a policía en la escuela técnica para nosotros nos es muy difícil decir bueno tenemos algo en coloreo tenemos algo en la cascada tenemos algo en el acá el para nosotros eso es muy difícil y no funciona porque es como que tener una escuela técnica diseminada por todo el pueblo no funciona o sea nosotros y por eso estamos en esta reunión nosotros lo que podemos plantear puede ser dos alternativas en este sentido una poner un par de cursos que ustedes han planteado por ejemplo el rumbo que está de acuerdo perfecto y de repente ver si lo de gastronomía estamos de acuerdo podemos abrir y hay parado le digo porque yo soy tengo mucha experiencia en la parte que es teorice que si seguimos abriendo no podemos y tampoco es lo que quiere la UTI porque si no pasamos a ser de segunda porque necesitamos un laboratorio pedimos al liceo para ir a hacer algo pedimos aquí la otra alternativa que si incluso logramos le decimos Mario que el perichado es Laura que la posibilidad que el chisto al ser largo de tres años que los chicos tengan la enganza la sepan cuando empiezan el tercer año lo pueden tener que terminar la escuela de la escuela no, pero era lo que quería seguir está esta alternativa porque yo me animo me animo a esto no, mi señor yo si me llamo el presidente capaz que entonces hasta dos la directora nos animamos más yo creo que hasta dos ahora ¿qué posibilidad es algo? nosotros estamos abiertos de abrir una escuela de técnicas acá en Piliapo y no llegamos a abrir un par de cursos y el futuro es igual conseguimos un local entre todos y abrir una escuela técnica y a qué cosa entramos todos exacto podemos ser una de las que estamos totalmente abiertos nosotros hay el contexto de departamento y así en Rivera se necesitaba una segunda escuela técnica y la intendencia Rivera consiguió un viejo acá y así y ahí lo alquiló y en conjunto lo estamos y abrimos una escuela de la técnica esa puede ser una alternativa y ahí sí dejamos cuando el boca quieto después en el futuro y abrimos una nueva escuela eso es totalmente viable porque no es viable para nosotros hoy es construir porque nosotros para construir una escuela técnica cuesta aproximadamente dos millones de dólares y todas las escuelas técnicas necesarias hoy se están vendiendo de su producto o prioritario si ustedes dicen bueno hay una muy buena casa que reúne las condiciones por ejemplo lo puedo hacer para el quitar de repente se busca la alternativa de quitar comprende cuál es la realidad lo que quiero plantear perdón que diga perfecto aparte nosotros 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 acabamos de firmar un acuerdo con la intendencia de Paisandú y nos vamos a hacer cargo de las 50 cabañas de la Terma Guavillú y el Parador como hotel de como escuela de alta hotel de gastronomía la empezamos el primero marzo tampoco nos queremos abarcar de una secuela tampoco podemos permitir y esa va a ser con los llamados de repente futuro gente de acá puede vivir hacer eso por esa pasandú pero no sé yo le planteo capaz que lo mejor es empezar con otra parte si y usted vio lo de gastronomía también sí también y a mí me parece que es apropiado ya sí muy bueno pero tenemos instalaciones tenemos instalaciones sí y estuvimos hablando el otro día cuando el planillado con la inspectora de química también que vamos a ver con ella a la hora de febrero porque gastronomía lleva mucho más por eso por eso usted tiene gastronomía para el azúcar tengo y usted dice que acá estamos en condiciones y sí y acá la alcaldía nos apoyaría en los dos lugares de la misma manera un problema un problema vale gracias si hay acuerdo si hay acuerdo yo no tengo problema y ahora no puedo hablar políticamente yo no lo presentaré en un partido a pesar de que esté por un partido como ha estado en la integración de un tú yo tengo la posibilidad de decidir por mí mismo no hay un consejo no sé en cuanto a usted ¿están de acuerdo? ¿y docentes hay? sí hay buen equipo sí hay docentes también en la zona incluso en la zona va a hacer eso nuevo arranca un tipo creo que es mejor arranca lo que se llama un bachillerato técnico profesional porque antes estaba lo que llamamos de pasión media profesional que eran dos años y salía a el seminario que se llamaba o la economía no sé qué y después había un año que era bachillerato profesional y eso le permitía ingresar este nuevo que sale de gastronomía ya son los tres años o sea se llama bachillerato técnico profesional en gastronomía más de dos no hasta dos me comprometo perdón que perdón que es la primera etapa porque no esto es una alternativa y lo dejemos en el píster no 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 más adelante no bueno lo cargamos pero ella puede hacer pre-instrucción por ejemplo la escuela ahora tendríamos que ellos son y para el BTP hay que ver también las trayectorias educativas porque también la modularización si ya tiene la acreditación y todas esas cosas también forman parte a ver si usted me comprende nosotros en este lugar vamos a poner alumnos verdad que yo es mi responsabilidad vamos a poner que vienen dos o tres meses y por este motivo cambia alguien dice no yo no tengo interés que la luz de acá que se vaya yo un que hago cuando salga yo no creo que pase pero si entendemos pero tengo que tener un respaldo no sé si yo no puedo salir con 20 alumnos a la calle no no va a pasar no va a pasar pero bueno habría que buscarle hacer algún acuerdo o algo firmar entre quién sería con la alcaldía y la alcaldía y la dependencia pero por lo tanto la alcaldía no se puede ir a eso me traer por lo menos pero es viable como un acuerdo marco que bueno se compromete bueno y después la otra alternativa que después sí no se olvide que para el año que viene si la rima en gastronomía el año que viene necesitamos el doble capacidad o salvo que el año que viene ahora primero el otro año yo aplico el año el primer año 2023 el primer año 2024 va a tener el segundo año pero van a querer abrir el primer revuelto entonces van a tener que tener capacidad para los módulos claro yo creo que yo tengo que manejar el criterio que históricamente conectamos con la escuela con el azúcar que es abrir primero segundo en todo caso se puede llevar el tercero con el azúcar y volver a abrir primero para el 2025 ah bueno pero yo les quiero dedicar porque uno tiene experiencia que yo he abierto oscuro que decimos bueno abrimos primero y abrimos segundo y cuando vamos a abrir segundo no pero tenemos 30 personas que quieren hacer que quieren hacer primero no se si me entienden y entonces a uno lo podemos traer pero se puede hacer todo entero y ver esa posibilidad del segundo año o si hay gente interesada y pasar al azúcar también y si no se puede hacerlo esto está disponible a 24 horas quedaría disponible o si vamos a poner que se dijera bueno primero hay un turno segundo no eso hay posibilidad Alejandro quería contar bueno director de la edición para escuchar en lo que sea porque también lo puedo para estoy seguro que las restricciones no se si se motivó para nosotros o sea que vendían mucho también a nivel jurídico para nosotros estamos impulsando y lo que notamos que puede venir quizás muy bien esto es que nos falta a los locales porque hay mucho predilecto que viene de afuera y el trajero tiene un muy buen predilecto en los locales está cerrado de jerarquía tanto en la economía como en la recepción de juristas de los propiedades sino de sus propios hogares que aquí la organización o sea que teniéndolo acá no queda tan bien como decía también el director está de acuerdo se combina donde un año donde otro pero este en la lucha para apoyar y sumar en definitiva se trabaja con las otras no hay rivalidades del mío y del mío y del mío para apoyar a esos humanos bien bueno entonces lo hacemos bueno si lo hacemos tenemos que arrancar ya porque las instituciones ya prácticamente están y para aquí tenemos que comenzar el primero de marzo de 2023 bien tenemos que hacer un acuerdo sobre el único que va a la nuestra como quienes ustedes digan un acuerdo rápido un acuerdo mal o rápidamente y bien claro nosotros lo que vamos a poner en estos dos cursos vamos a arrancar por el rumbo que es más sencillo vamos a poner toda la parte docente y la parte de apoyo docencia indirecta docencia indirecta le llamamos a crédito si se necesita el comunicador o el ordenador o lo que se necesite no ponemos nada de logística o sea ni de limpieza ni de mantenimiento nada de ese tipo eso tiene que estar en la cuarta ¿está? o sea empieza baño todo ese tipo nosotros en una primera etapa no lo podemos vamos al segundo que es más complicado porque el segundo entra con la parte de insumos es un curso caro ¿tendríamos algún apoyo desde la alcaldía con la parte de insumos? ¿algúo? 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 ¿algúo sería necesario la evaluación y los costos de los insumos? o sea que para el curso X se necesitaría se necesita tanto apoyo económico y eso tendríamos que plantearlo a nivel del presupuesto del municipio ¿verdad? los consejales se deben saber de cuánto hablamos y el alcalde también ¿usted tiene idea más o menos un curso de astronomía un año de astronomía más o menos? y si se necesita se necesita la parte de la que pedían los compañeros a las compañeras y compañeros de los entes del curso que hagan un estimativo rápido de insumos secadores que hagan rápidamente un planeamiento de insumos para poder podemos preguntar incluso a Agustín de Paradosas tiene clarísimo cuál es el podría ser de repente un apoyo y decir bueno lo que más se usa en los cursos de gastronomía es harina bueno un aporte de la escaldía aportaría tanta bolsa harina para el curso para el curso colaborar porque no sé si nosotros en Paradosas tenemos bastantes colaboraciones incluso en Paradosas nos servirán por tres fuerzas de adentro yo digo yo por experiencia les he tratado cuáles por ejemplo todo lo que es el equipamiento pequeño entre comillas gastronomía todo ese equipamiento que necesita gastronomía hay ¿cómo? es cierto porque si la gastronomía de gastronomía hay la es un curso solo un equipo bastante caro el que necesita un día ahora un curso de panaría básica no es nada entonces habría que a la universidad que va a incluir que es un máximo de los docentes que hagan su curso yo como decía el alcalde el concejal estoy seguro que parte del municipio va a tener el apoyo en parte de algo de ese presupuesto bueno por acá tenemos que hablar de dos cosas totalmente diferentes si nosotros estamos hablando de un curso baleado técnico internacional tiene un nivel el cual es fundamental porque eso salga más de tres años y puede ingresar a la universidad de un curso de un curso de un curso capacitado son dos cosas totalmente diferentes eso yo le decía cómo jugar en primera división o jugar en la divisional D eso es la división la astronomía alta no es la astronomía alta es la astronomía alta abarca todo tal vez desde hacer un piso perdona hasta un millón de salmón bueno nosotros le decimos la astronomía alta eso y lo otro decimos básico el que no animaste con el auto considera todo porque son tres años cada niño son dos cosas totalmente diferentes uno habilita para ingresar a la universidad y el otro lo habilita para ingresar a la universidad nosotros la diferencia es que es un buen trato ya sea o lo que es obviamente un negocio mediante profesional a lo que es la capacitación que es lo que dice el director que es lo que se da en seis meses un año de tres veces dependiendo por ejemplo la escuela alta la economía tiene desde el bachillato profesional al CTP curso técnico terciario y capacitaciones en parrilla burbe en pastelería en pastelería especializada ahora este bachillato técnico profesional no es el máximo nivel porque después vienen cursos terciarios que también también lo tienen que están basados en esto lo tienen en la escuela tarde ahora ustedes lo tienen yo jugaría en primera edición aparte lo que estoy diciendo yo jugaría en primera edición por 100 libras yo jugaría en primera edición pero para que sea práctico no aparte este curso no se tiene que trasladar a la grada 12 se va a terminar hace 3 años 3 años de bachillerato sí después para sanos CTP claro pero capaz que de aquí a 3 años pero después de hasta 3 años ¿quién te dice? algo que quedó un poco colgado algo que quedó colgado en cuanto a las posibilidades del aulario del doble aulario que se podría construir en la cascada hay un predio que lo mismo que la subdirectora una semana ¿lo vamos a plantear de construir en U2? un doble aulario ¿lo vamos a plantear de U2? ya se pero pasé y pasé a lo que decían a través de descentralizada un doble aulario que está dentro del proyecto de construcción del Liceo 2 en lugar de ser construcción exclusiva del Liceo 2 un doble aulario secundaria en la cascada es un predio grande ¿y qué tiene que ver el Liceo? porque se va a construir el Liceo ese terreno fue un lado para el Liceo ¿a tú decir que con la construcción del Liceo se construye una aula para U2? exactamente puede tener la posibilidad aprovechar el paquete ¿no? un paquete no la verdad eso es lo que se entendió que estábamos planteando sí no, yo porque no la veo porque si conozco como es normalmente hay un presupuesto para determinado edificio y se hace eso si le vas a agregar algo presupuesto no hay claro creo que es el mismo edificio que es diferente en diferentes fundos fue no, nosotros yo como director de la U2 no estoy dispuesto a entrar a compartir con secundaria porque generalmente pasa que después se necesita local no podemos ir no esto y estamos jerarquizando a U2 estamos dejando aparte de aquella vieja U2 que estaba a cualquier lado hoy queremos jerarquizarlo por eso yo mismo le digo tírese a primera división y no claro ¿me entiende? y él y él estar dependiendo de un liceo de que sí de que no yo no no lo veo bueno pero como solución para esa escuela técnica que se apaga yo tengo la media de las 6 de la tarde yo estoy esperando con la mesa ciudadana pero quedan compañeras acá y después seguimos eso es una herramienta nuestra vida bueno muchas gracias por seguir esperando y muchas gracias por seguirnos y bueno entonces empezamos a a trabajar para la alcalde sabemos que se va pero bueno en dos palabras como resume esta reunión satisfecho una reunión muy positiva nos parece decir tener el director acá para coordinar algunas intervenciones que van a hacer en nuestro territorio es importante para nosotros bueno parece que hubo humo blanco y estarían confirmados los cursos si 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 la verdad que si entre el municipio y otro perfecto muy bien felicitaciones muchas gracias muy bien ahí bueno ahora las palabras del alcalde de Periápolis René Graña ya finalizando de alguna forma esta reunión bueno nosotros tenemos que ir por la de Periápolis pero que no bajaron el alcalde si llame ya todo eso luego lo ponemos ahí está lo ponemos en el caldillo si si eso que está bien ropa muchas gracias camino del semanal en la prensa bueno como ustedes lo escucharon recién hay humo blanco se confirman los dos cursos de UTU para Periápolis gastronomía y el curso del programa rumbo que permite a las personas a las personas mayores de 18 años con primaria completa terminar el ciclo básico en un año para curso para el cual ya comenzaron las preinscripciones y hay 14 interesados en acoplarse a este programa rumbo y por otro lado también quedó estipulado que se va a hacer también el curso de gastronomía que no es un curso sino es una carrera un bachillerato que ahora el ingeniero agrónomo Juan Pereira director general de UTU nos va a aclarar de qué se trata porque incluso es una propuesta mejor de la que se venía manejando hasta hace unos días así que bueno hay humo blanco aquí en el municipio de Periápolis los cursos de UTU están confirmadísimos ya se ponen a trabajar ya en los próximos días seguramente se va a firmar un convenio entre ambas partes municipio de Periápolis en tendencia de Maldonado y la UTU ANEP así que bueno muy buenas noticias desde el municipio de Periápolis y ahora vamos a hablar con el ingeniero ingeniero Juan Pereira director general de UTU bueno hemos llevado en vivo la transmisión de esta reunión trascendente aquí en el municipio de Periápolis con muy buenas noticias se acaban de confirmar los cursos para Periápolis de UTU bueno si si usted lo escuchó yo no voy a poder mentir bueno hay una gran resistividad acá nosotros entendemos que son necesarios y como estamos haciendo en todo el país el gobierno nacional está teniendo una alta presencia y fundamental UTU en la parte de educación técnica tecnológica queremos estar donde nos necesiten perfecto se habla de un programa rumbo que permite a las personas mayores de 18 años con primaria completa que no han terminado el ciclo básico poder terminarlo en un periodo de un año correcto lo ha definido muy bien ahí está es una propuesta muy interesante teniendo en cuenta aquellas personas que quieren bueno de alguna forma ingresar al mercado laboral que siempre se está pidiendo el ciclo básico por lo menos si no solo ingresar al mercado laboral sino poder ingresar a cursos de nivel de educación media superior como son bacheratos bacheratos profesionales y de futuro inclusive poder seguir carreras carciarias en el propio UTU o en las universidades de nuestro país o sea que las personas que no han terminado el ciclo básico si le cuesta realmente conseguir la parte laboral pero también le cuesta poder seguir estudiando y UTU está brindando esa posibilidad a todos los uruguayos perfecto y por otro lado un bachillerato de gastronomía que hasta hace unos días se venía manejando educación media profesional pero usted ha dado la primicia de que sería algo más avanzado bueno nosotros estamos en el marco de la transformación curricular transformando los EMP fundamentalmente vamos a transformar cuatro para el año que viene y uno de ellos sería gastronomía o sea que estaríamos abriendo lo que vamos a llamar bachillerato técnico profesional en gastronomía el mismo ya está pronto fue presentado a las ATD después tiene que ser aprobado por codice si por alguna casualidad esto se nos trancara y no se pudiera aprobar pondríamos el EMP que es el que está hoy en vigencia pero ya hoy quedó acordado tal vez ya por ser sincero es que yo tenía un poco más de dudas pero nuestras autoridades locales nos han indicado que sí que están todas las condiciones y bueno usted lo ha escuchado el alcalde y todos los ediles están totalmente de acuerdo que esto se lleva adelante y lo vamos a hacer si por supuesto el local de la cascada tiene equipamiento tiene horno amasadora todos los implementos que puedan servir para la gastronomía esta nueva versión de gastronomía serían dos años de bachillerato o los tres no son los tres años hay una diferencia sustancial con el anterior antes se llamaba dos años educación media profesional y después tenía que hacer un tercer año que se llamaba bachillerato profesional ahora quedaron condensados en los tres años pero ya directamente es un bachillerato técnico o sea que es realmente un avance tremendo es un avance porque ya hacen los tres años de bachillerato ya hacen los tres aparte algo que es importante este bachillerato permite navegabilidad si usted hace un año en este bachillerato por ejemplo y quisiera pasar a un bachillerato de secundaria ya directamente teniendo aprobado el primer año de este puede pasar el segundo año en bachillerato secundaria o otro bachillerato de U2 esto va a permitir navegabilidad que para nosotros es muy importante perfecto tuvo una agenda muy apretada durante todo el día bueno puede hacer un resumen de sus visitas a Aiguá a San Carlos Maldonado bueno también bueno arrancamos en Aiguá es cierto nosotros cuando salimos tratamos de que el tiempo nos rinda porque realmente estamos muy apretados en Aiguá en Aiguá se llegaron a acuerdos para abrir algunos cursos nuevos en convenio con la alcaldía y posiblemente quedó el alcalde en hablar una posibilidad ya en una escuela técnica en muy breve plazo si hay si el local que está podemos acceder a él después estuvimos por la escuela técnica de San Carlos la escuela técnica Maldonado la agraria de San Carlos y bueno hemos encontrado en varias de ellas graves problemas edilicios heredados de administraciones anteriores por no ser los mantenimientos que correspondan bueno estamos haciendo grandes esfuerzos llevamos a invertir más de 200 millones de pesos y le puedo decir que no se ve mucho las mejoras en algunos lugares o sea hay escuelas que están mal por ejemplo la escuela agraria de San Carlos hay unas áreas que no están bien la escuela técnica Maldonado y nuestras áreas que no están bien igual las vamos a arreglar porque nosotros estamos metiendo con todo para que nuestros alumnos estén en el mejor lugar posible perfecto y ahora va a hacer una visita a Pan de Azúcar ahora vamos a recorrer estos lugares creo que se llama Barrio Obrero no lo conozco realmente vamos a ver la otra locación que nos están indicando acá y después vamos a terminar en la escuela técnica Pan de Azúcar lo que no está muy afín es con esa propuesta de que en el futuro liceo número 2 de Piriápolis se comparta algunas aulas con UTU bueno vamos a dejar para el futuro lo dejamos ahí en el que está en país tener nuestro propio local perfecto una más el ministerio de turismo ha elegido el parador de la parada 12 en Punta del Este para el lanzamiento de temporada ¿qué opinión le merece eso? la verdad que algo espectacular soñado que el turismo de todo el país esté en nuestro parador es algo que tal vez si yo hubiera armado ese escenario no lo hubiera logrado también pero el ministerio de turismo también lo hace ¿por qué? porque UTU está apostando fuertemente a trabajar con los recursos necesarios en esa área como yo hoy les explicaba acá en la sesión nosotros hicimos un convenio muy importante con la intendencia de Paysandú y nos vamos a hacer cargo a partir del primero de marzo de las 50 cabañas de las Termas de Guaybillú y del restaurante también de ahí de las Termas de Guaybillú que va a ser gestionado por nosotros pero con alumnos de UTU un similar a lo que es la Escuela de Alta Gastronomía para 12 de Punta del Este aparte estamos haciendo otros trabajos en el turismo en la gastronomía estamos buscando de repente en Montevideo poder abrir también alguna escuela nueva estamos trabajando fuertemente en todo eso y en el Ministerio Turismo nos apoya y qué le voy a hacer un gran honor perfecto ingeniero agrónomo Juan Pereira director general de UTU muchísimas gracias no a las orden por favor muy bien amigos del semanal de la prensa eran las palabras del director general de UTU que ustedes escuchaban recién confirmando los cursos para Piliápolis y bueno vamos a seguir dialogando con las autoridades presentes tenemos a la concejal del municipio de Piliápolis Mariana Márquez también el director del campus regional este de UTU bueno empezamos por el director qué le parece qué le pareció esta reunión satisfecho sí totalmente excelente reunión porque además siempre que se construye en forma colectiva siempre es bueno yo siempre digo que aquellos cursos o lo que fuere en educación que se trabaja detrás de un escritorio y sin la consulta con la gente y con los actores principales de cada comunidad entonces estamos actuando totalmente de espaldas y no es esa la forma la forma es justamente esto que está haciendo el director general de trabajar en territorio de tener no solamente una visita protocolar sino una visita de intervención en el buen sentido de intervención en cuanto a hacer algo proactivo para construir y para buscar justamente nuevas propuestas que emanen de la propia comunidad así que me parece realmente muy bueno perfecto cómo sigue ahora esto cuando se habla de la firma de un convenio cuáles son los siguientes pasos para bueno independientemente de la firma de convenio que sí es algo fundamental ya se están se van a poder registrar las preinscripciones para formalmente quedar inscritos en el mes de febrero pero ya ahora se pueden realizar esas preinscripciones de los estudiantes en el caso de la firma en el caso de RUMBO ya se puede hacer directamente porque es un curso que está absolutamente habilitado o sea no son cursos habilitados sino por tanto se puede trabajar directamente en las inscripciones de los mismos para RUMBO hay unas 14 personas interesadas que eso ya alcanzaría para habilitar el curso sí tienen que formalizar la preinscripción o sea que eso lo vamos a ver directamente con la con la directora de la escuela técnica de Pantazotra que seguramente va a asignar a una persona una funcionaria administrativa para que se haga el registro en la BDV institucional de esas preinscripciones o sea que ya van a quedar directamente registrados en BDV para después comenzar realmente el curso perfecto Carlos Vaz muchísimas gracias Mariana Márquez satisfecha con la reunión me imagino que sí usted que ha estado muy vinculada a estos cursos muy satisfecha bueno nada celebrando porque todavía no hemos terminado pero para mí estas instancias son muy importantes antes fue una pequeña jornada de trabajo con el director nacional pero ya vengo trabajando mucho listo para Triápoles y bueno esperamos los resultados de aquí a ahora y estamos contentos también por el resultado de la preinscripción de la gente que hemos tenido muy contentos así que bueno ha sido una respuesta muy más que aceptable ¿no? mucho más que aceptable así que nada muchísimas gracias semanario La Prensa por estar siguiendo todo este curso el proceso de educación así que este bueno nada y seguimos con el director así que este estamos siempre a la habla estamos informando y nos vamos muy contentos buenísimo concejal Mariana Márquez bueno felicitaciones también por este logro que aquí lo acabamos de dar la primicia en vivo de que se confirmaron los cursos una alegría para toda la comunidad muchas gracias bueno bueno vamos a vamos a Otero disculpe desde el sindicato ¿cuál es la visión de esta reunión? muy productiva importante para la zona importante para los trabajadores importante para los budistas es algo muy anhelado desde hace muchísimo tiempo desde te diré el año 2017 2018 que fueron los primeros relevamientos que hicimos en Pueblo Obrero para los compañeros con otros sindicatos hermanos como la FUS como el sindicato el INAO como el sindicato la bebida como el ZUNCA en lo cual hay muchos muchos compañeros que necesitan terminar el ciclo vacío y el rumbo es una parte importantísima que tiene la institución para poder terminar el ciclo vacío y ni hablar lo que es un bachillerato un primer avance un bachillerato profesionalizante en nuestra ciudad en la ciudad misma porque no podemos olvidar que tenemos que Capuera Espiriápolis que Arrayanes Espiriápolis no podemos olvidar eso pero en la zona metropolitana de la ciudad no tenemos no tenemos algo es un anhelo muy importante que viene allá hoy yo lo decía del viejo hotel cuando existía el viejo hotel porteño que fue el primer proyecto en nuestra ciudad de esto y bueno es el apoyo total el apoyo total desde todos los compañeros y el avance de que esto tiene que seguir adelante además son fuentes laborales por tanto siempre vamos a estar no solo por los chiquilines que son parte importante de esto sino por las fuentes laborales que también se están generando con esto no olvidemos que estamos generando en Pueblo Obrero 10 profesores ascriptos educadores administrativos y otros tantos Claro ¿el programa rumbo o cuántos docentes requiere unos cuantos un programa de un rumbo como son más o menos 10 o 12 docentes es un programa que trabaja tiene tres partes dos partes que son presenciales a principio a fin de año una parte en el medio que es virtual y se tiene la gran particularidad que se trabaja integrado que se trabaja en binas o en terras por ejemplo el profe de matemática trabaja con el de física el profe de español con el de inglés el profe de informática con la mayoría de los profes la unidad de fotografización laboral también trabaja con los profes trabaja con los profes de social y artístico o sea que es un trabajo que de repente en horas de clase no es tan extenso pero sí en horas docentes es muy muy importante y en el bacheto de gastronomía estamos hablando que está de acuerdo a la modificación pero está entre 10 y 12 y 12 profes que también muchos de ellos con el plan nuevo van a trabajar integrado ¿qué opinión le merece el plan nuevo justamente que estaba planteando lo estamos estudiando lo estamos estudiando no te puedo omitir una opinión todavía del plan nuevo es parte de una reforma que nosotros suponemos muchas cosas pero bueno hay que leerlo antes de leerlo y verlo recién mañana tenemos una ATD departamentada por escuela para analizar todo ese tema y bueno a partir de ahí empezaremos porque en realidad los planes se dieron a conocer ayer y ante allá o sea que recién estamos estudiando esto es una primicia total de lo que hablaba Pereira de que este bachillerato de gastronomía que antes era dos años que pase a tres digo a simple vista es muy bueno todavía ni siquiera está aprobado por codiceno no no por supuesto lo que lo decías está en eso pero todavía no tenemos opinión formada porque realmente estamos no quiere decir que todo lo que se cambia sea malo no quiere decir que todo lo que se cambia es diferente si nos oponemos a muchas cosas de la reforma de educación media básica pero esto es algo distinto algo de gusto y bueno lo estudiaremos y trataremos de aportar desde los lugares que podemos aportar como lo que es la ATD y el sindicato para la mejora de nuestra chiquilina para estos cursos desde el sindicato apoyo incondicional sin duda si no no estaríamos acá ahí está Otero muchísimas gracias muy amable gracias bueno amigos del semanal y la prensa vamos a salir acá al balcón del municipio de Piriápolis bueno ahí tenemos la plaza Artigas siempre hermosa Piriápolis muy lindo bueno ahí enfrente está la casa de la cultura el alcalde fue para ahí recién porque ahí se está conformando la mesa de convivencia ciudadana pero la noticia trascendente acaba de surgir aquí en el municipio de Piriápolis semanario la prensa para sus más de 50 mil seguidores en redes sociales se lo ha llevado en vivo con muy buenas noticias que pasan como ustedes escuchaban recién la gente que ha seguido la transmisión en vivo este bueno se han confirmado los cursos para Piriápolis el programa Rumbo va a aterrizar en Pueblo Obrero educación media profesional bachillerato se va a realizar en el local de la cascada compartiendo también las partes teóricas con la casa de la cultura eso todo está a definir pero lo importante es que el director general de UTU dio el visto bueno para que se hagan estos cursos en Piriápolis así que muy buena excelente noticia realmente fundamentalmente para aquellos más de 20 interesados jóvenes o personas vecinos de nuestra ciudad que se acercaron al salón comunal de Pueblo Obrero para manifestar su interés y preinscribirse en ese bachillerato de gastronomía y finalmente fueron no eran 12 como habíamos anunciado al principio sino son 14 los que mostraron interés en realizar acoplarse al programa Rumbo que permite realizar el ciclo básico en solamente un año así que una propuesta más que interesante no solamente para la inserción laboral de mucha gente que hoy se le está pidiendo el ciclo básico por lo menos sino como lo decía el director de UTU Ingeniero Pereira también para aquellas personas que tengan interés en seguir estudiando y que por ahí bueno costaba un poco hacer el ciclo básico tres años bueno ahora está esta posibilidad de hacerlo en un año y quedar habilitados para hacer el bachillerato y después seguir carreras terciarias así que muy buenas noticias desde el municipio de Piriápolis excelentes noticias ustedes lo vieron en esta transmisión en vivo quedaron de acuerdo todas las partes en llevar adelante estos cursos así que el director general de UTU Ingeniero Pereira dio el visto bueno así que muy muy pero muy buenas noticias para Piriápolis que ustedes lo pudieron saber por semanal y la prensa a través de esta transmisión en vivo y bueno allí vemos la Casa de la Cultura que ahora vamos para ahí también para llevarles a ustedes las instancias de lo que está pasando ahí con la conformación de la mesa de convivencia ciudadana también una propuesta del Consejo Municipal de Piriápolis bueno en esta reunión que ustedes acaban de ver aquí a través de las cámaras de Semanario de la Prensa participaron autoridades de UTU el alcalde de Pan de Azúcar también vino a acompañar Alejandro Echavarría los concejales Alberto Miranda Mariana Márquez Marcelo González Carlos Fuentes estuvieron presentes en esta reunión bueno autoridades de UTU como les decía el director del campus Carlos Vaz estuvo también la docente de UTU y Edila Departamental también Orquídea Duarte y bueno también otras autoridades de la Escuela Técnica del Uruguay de UTU estuvieron acompañando esta trascendente reunión en Piriápolis que bueno no nos cansamos de reiterar ha sido con humo blanco luz verde están confirmados los cursos de UTU en Piriápolis programa rumbo y gastronomía que es también algo una primicia que surgió acá realmente notable lo que acaba de comentar el director de UTU que esa educación media profesional de bachillerato que de gastronomía que incluía dos años cuarto y quinto bueno seguramente se transforme en el marco de esta reforma educativa que está llevando adelante el Códice en el Gobierno Nacional se transforme en un bachillerato de tres años cuarto, quinto y sexto o sea que muy pero muy buena noticia también para toda la comunidad de Piriápolis amigos de Semana de la Prensa así cerramos esta transmisión en vivo desde aquí desde el municipio de Piriápolis ahí le mostramos al fondo está la Plaza Artigas y la Casa de la Cultura también por ahí vamos a cerrar esta transmisión en vivo pero en minutitos nada más cruzamos a la Casa de la Cultura de Piriápolis para llevarnos a ustedes amigos lo que está pasando ahí con la conformación de la Mesa de Convivencia Ciudadana que tiene también la participación de alcalde y concejales nos vamos a ver en unos minutos nada más gracias a todos y bueno reiteramos muy contentos también por esta noticia que surgió aquí con la confirmación de los cursos de UTU en Piriápolis programa Rumbo y bueno un bachillerato en Gastronomía nos vemos en minutitos nada más gracias a todos nos vemos en la próxima